Sé que nunca he sufrido en el pasado. ¿Qué haces en mi cama? Vine a traerle el... Róbalo, mi señora. Menos mal, porque todavía tengo un apetito voraz. Entonces, que arranje el banquete. ¡Despacio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Buenos días, buenos días. Bueno, quiero que sepan que va a haber panqueques, voladores, huevos al gusto, lo que ustedes quieran. Ya estoy preparando todo. Gracias. ¡Guau! ¡Qué bueno! Bueno, entonces vamos a tener fiesta nuevamente. Exactamente. Y panqueques, volador para Kikito. Vente para acá. Vente. Eh, perdón. Yo también tengo otra invitada a desayunar. Buenos días. Es que era muy tarde para regresarme a mi casa. Y por eso se quedó. Tisita. 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 Amalia. Hoy todos arrasaron con el desayuno. Voy a buscar un té. ¿Quieres uno? Sí. Gracias. ¿De jazmín? Ok. DC. DC. Teresa Cristina. Paloma, esto es una invasión a la privacidad. Aquí les habla una muerta. Jamás haría algo así. Tú me conoces. Esta es una empresa que vende productos de belleza. Es nueva. Está todavía en pañales, pero va a ser grande. Muchas felicidades, Esther. Pues, muchas gracias. Así que, como puedes ver, no hay... No hay ningún sentido para que tú arruines fin estampa. Por otro lado, yo también he estado ocupada trabajando en la colección, en los nuevos diseños de la colección. A ver, yo ya destrocé eso. Sí. Y como soy yo una mujer muy precavida, tengo una copia. Esther, a ver, yo no estoy... Juan Pablo, por favor, por favor. Deja de ser tan obstinado. Despierta. Yo no te estoy pidiendo nada a cambio. Ni dinero, ni reconocimiento, ni siquiera las gracias. Para mí eso ya no es importante. No me voy a quedar viendo cómo pierdes el tiempo. Esto es tuyo. ¿Ustedes me quieren matar del susto? ¿Y qué hacen en mi cuarto? ¿Y por qué está todo revuelto? ¿Por qué estaban buscando en mis cosas? ¿Por qué? ¿Me querían robar? ¿Pueden explicarme qué es lo que pasa? Cierra esa boca. Aprovechada, runcha, que yo no estoy aquí para bromas. A ver, pero, ¿qué, qué, 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 qué? Mande a que te callaras. Ahora quien hace aquí las preguntas soy yo. Y ahí de ti, si no responde es como corresponde. Rimo. ¿De dónde sacaste esto? No, 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 déjame, déjame intentarlo. Ven, muñequita, ven, 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 a ver, vamos. Pues, ¿qué hago? Vamos. A ver. ¿Qué pasa, por favor? Ahí es, sí. ¿Estás chupando? Sí. Uy. Ay, es raro. Disculpen, 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 verdaderamente disculpen por haber interrumpido este momento tan familiar, tan íntimo del bebé y los padres adoptivos. Las visitas son bienvenidas a cualquier hora. ¿Sabes, Esther? A veces me pregunto si este hombre aquí no es más que un mero padre adoptivo. No entiendo. Pues, mucho menos yo. No, entiende. Lo que quiero decir es que ¿quién me garantiza a mí que toda esta historia de la fertilización in vitro no es más que una farsa de la doctora Frankenstein? Y resulta, y resulta que... Juan Pablo, Juan Pablo. Perdón, perdón. Y resulta que ustedes dos, digo, aquí don Taco pudo haber contribuido en la semilla para que esta criatura naciera, ¿no crees? Mira, me hubiera gustado ser el padre biológico de la niña. Sería mucho más fácil para Esther y para ella también. Pero, desgraciadamente, eso no fue el caso. ¡Se asoma, Amalia! Puedo creer que se está quemando. Ya vienen los bomberos. Para cuando lleguen, ya podría estar fuerte, Amalia. ¡Mamá, confía en Rafael y Antonio! Confía en tu hijo. ¿Qué haces? Te voy a mojar todo hasta que no te pase nada. Te voy a sacar de aquí. ¡Ahora vuelvo por ahí! Papá, ¿estás escuchando a las sirenas de policía? Calma, calma. ¿Qué hacemos? Ven por allá y... ¡Vadí tú! ¡Vadí tú! ¡Vamos! Oiga, oiga bonita, ¿qué está haciendo usted a esta hora en la calle? Ah, ¿está hablando conmigo? ¿Ve otra chica por acá? Es que estoy esperando el autobús. ¿Acaso está prohibido? No, pero aquí no es la parada. Bueno, lo que pasa es que el autobús siempre hace algo especial por mí. Si no tuviéramos que atender una emergencia, tendría una charla contigo. Tal vez en otro momento, porque yo siempre estoy por aquí. Nos vemos. Vamos. No, no, no. ¡Feliz! ¡Gracias! Bueno, solo pudo haber sido lo de siempre Un cortocircuito Yo no sabía que tú entendías el tema No mucho Pero sí tengo buena memoria Sucedió aquí una vez en este restaurante De hecho, tú te trasnochaste Junto a mi marido haciendo las reparaciones en pijama O era otro el fuego que estaban apagando Respeta, Teresa Cristina, porque no fue así En realidad, esa vez sí fue a causa de un caveado podrido y viejo Al contrario del de mi casa Que es una pocilga como este restaurante Es más, ¿a ti no te parece extraño Que el fulano que compró este establecimiento No apareciera en la inauguración? Un tal Barinsky ¿Lo conoces? ¿No? No No he tenido el gusto Teresa Cristina Los empleados están dispuestos a hablar contigo Siempre y cuando sea breve Ahora regresas Lo que les tengo que informar es simple Finalmente voy a hacer los pagos pendientes Es una buena noticia Por supuesto que es una buena noticia Y quise darla personalmente Bien, ya diste las noticias Ahora, Teresa Cristina, por favor Aún falta algo más ¿Qué falta ahora? Estoy pensando en abrir otro restaurante justo aquí, enfrente Y llamarlo como el antiguo Gourmet Palmer ¿Cómo? ¿No puedes hacer eso? Claro que puedo El Gourmet Palmer es una marca registrada y me pertenece Eso ya lo veremos Disculpe, doña Teresa Cristina ¿Y quién va a ser el chef? Aún no ha sido elegido Bueno, está bien Solo quería saber Patricia, hija ¿Qué le pasó? Bebe Esta lleva un gran susto Sí, 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 eso mismo ¿Un susto? Sí, vea Ella entró al cuarto sin tocar la puerta Y de repente la vi ahí Su pulsación está bien Gracias a Dios Solamente se pegó un golpe en la cabeza ¿Qué hace este medicucho aquí? ¿Qué hace esta desteñida? ¿Eh? ¿Qué estás buscando, Rosario? ¿Eh? No, estoy viendo si un gallo o barbuco ¡Ve, cállate! ¿Cómo? ¿Había alguien más aquí, Teresa Cristina? ¿José? No Está volviendo en sí Ya está volviendo en sí Ay, ay, ay Esta reacción es... Patricia, ¿me escuchas? Mi amor Mi amor Era... Era él Mi amor, ya, ya, ya Tranquila, mi amor Ya, olvídate de todo Lo importante es que ya está reaccionando Está resucitando No, ya Ay, ay Agita Lo que están buscando Nuestra cocina Está siempre impecable Yo sí Ajá Aquí está su problema ¿Cuál? ¿Qué? ¡Ah! No puede ser Su despensa está infestada de ratas ¿Cómo? Pero no es posible La verdad es que no entiendo absolutamente nada Antes de la reinauguración Se hizo una fumigación y una limpieza completa Y voy a ir a buscar los recibos para enseñarles Que vean los... Eso me lo puede dar después Ahora lléveme a ver los freezers, ¿ok? Sí, sí, claro Por acá, por favor Es increíble Esta mujer insiste en responsabilizarme De todo lo malo que sucede en el universo En el universo no Pero en mi casa y en este restaurante, sí Reinaldo Tú que eres el padre de mi hija Y que me conoces desde hace muchos años ¿También piensas lo mismo? Teresa Cristina Tú no eres una persona de fiar No No tengo pruebas en este momento Pero yo las tendré Pero lo que sí me consta Es que tú eres capaz de hacer cualquier cosa Teresa Cristina Cualquier cosa Nunca fui tan maltratada en toda mi vida Los inspectores encontraron una infestación de ratas En la despensa Un gran número de productos Con la fecha de validez vencida Hasta la carne Reinaldo, tú y yo hicimos las compras Y jamás cometeríamos una irregularidad semejante Por lo que es evidente que alguien Hizo todo esto a propósito Lo que no sé es quién Ella es quien nos lo va a decir, ¿verdad? Ay, escúchame bien, ratada, descolorida ¿Cómo te atreves a andar? ¿Qué te pasa? Con permiso Buenas tardes Somos del Florida Daily News Se nos informó acerca de una denuncia de sanidad En contra de este establecimiento La denuncia resultó válida Por favor, por favor Denos la oportunidad de demostrar que esto es un error Por favor ¿Es usted cliente de la casa? Ah, pretendía hacerlo Pero ante este hecho tan lamentable No, 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 por favor Nada de fotos No me desprestigie No tengo nada que ver con esto No voy a aparecer en medio de esta situación tan vergonzosa Mi reina, yo me encargo Yo creo que este es el momento en que mi reina debería partir Sí, sí, sí Necesito un empleo Es muy diferente a lo que hacías aquí anteriormente Yo lo sé, yo lo sé Pero yo también fui muy buen mecánico, ¿recuerdas? Sí, y de los mejores Y gracias a tus capacidades de organización Llegaste a ser gerente Hasta que comenzaste a robarle a la gente Las ganancias se me subieron a la cabeza Y sí, empecé a hacer muchas estupideces Lo que me hace dudar si debo darte otra oportunidad He buscado por todos lados y no consigo nada Mi situación es muy complicada, Iván ¿Por tu culpa? Yo sé Y sé que no me merezco esta oportunidad Pero yo te prometo Que si tú me das esta oportunidad Yo voy a hacer todo lo posible Para remediar el daño que le hice a esta empresa David Comienzas mañana Jamás lo voy a olvidar, Iván Muchas gracias Ni yo, Rafael Ni yo ¿En serio? Ay, amor Qué bueno que todo salió bien Yo estaba aquí Pensando en ti Deseándote lo mejor Cuando vea al señor Iván Se lo voy a agradecer Mi amor, estoy muy feliz Ay, yo también Un beso Ay, yo también Me llaman marido en alquiler CC por Antarctica Films Argentina